La Escuela para la Diversidad Era fuerte porque yo no me demostraba como tal era No puede ser que un chico o una chica se tengan que ir de la escuela por las burlas O sea, hay que reparar esos derechos vulnerados, es muy injusto Esto es una justicia, esto es justicia pedagógica, es justicia de vida A partir del Plan Nacional contra la Discriminación y después, por supuesto, de la Ley de Matrimonio Vulitario La Ley de Identidad de Género, es el Estado el que dice que no se debe discriminar a la diversidad sexual por primera vez en la historia de nuestro país ¡Suscríbete al canal!